Coconut Glock y Nueva Jolla Entertainment presentan Festival Navideño Con la presentación y tarima de los más aclamados Iniciamos el viernes 26 con los años dorados del merengue Y el negro, negro, Black Jollax Boys ¿Cómo estás? Sábado 27, secreto, el famoso viveón Domingo 28, domingos tempranos Con la mezcla de DJ Foti Y el lunes 29, tremendo cierre Con el espectacular Omega Festival Navideño Desde viernes 26 hasta lunes 29 de diciembre En Coconut Glock Información 809-440-4764 Invita Consorcio de Bancas OM Adiós 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 Adiós